¡Abróchate los cinturones! Porque estás a punto de entretenerte con las nuevas aventuras de GigaDoki. ¡Wow! ¡Eso es algo increíble! Te divirtirás en estas aventuras junto con Juan de Doki, GigaDoki, Gabriel y también a Josué. ¡Eso es genial! No te pierdas los nuevos episodios de... Las aventuras de GigaDoki, de lunes a viernes a las 8 de la tarde de Argentina y a las 9 de la tarde de Colombia. Solo en The Pato Channel.